Aquí están las noticias. Mucha atención, el COVID-19, más conocido como el coronavirus, ya es pandemia. Y el Centro de Rehabilitación Inclusiva, donde se recuperan los soldados heridos en combate, instaló 162 camas para pacientes de las fuerzas militares que eventualmente resulten contagiados con coronavirus. Tras esta noticia, las decisiones en Decree no se hicieron esperar y con prontitud pusimos a disposición del sector defensa nuestras capacidades para mitigar la crisis generada por la pandemia. Con este mismo anuncio ya le contábamos a las diferentes audiencias que nos estábamos preparando para llevar la oferta de servicios de forma virtual a nuestros usuarios. Desde entonces, sus planes individuales de trabajo no se han visto interrumpidos, ya que estos los adelantan desde la seguridad de sus hogares con el direccionamiento de los profesionales del Grupo Misional de la Decree. La creatividad y el ingenio de nuestros funcionarios salieron a relucir, confirmando así el compromiso de cada uno de los profesionales, quienes han estado en contacto permanente, liderando las distintas actividades que hacen parte de los programas de actividad física, vida activa, productiva y entorno, y habilidades sociales y comunicativas. Para nosotros es muy grato poder presentar hoy esta estrategia que hicimos, la respuesta que han tenido nuestros usuarios a esta virtualización, el reflejo de su capacidad resiliente, de su capacidad de recuperarse y de vincularse a iniciativas que realmente influyen en sus vidas y en la de sus familias. Hemos llegado a muchas partes de Colombia con esta estrategia y esperamos mantenerla por un largo tiempo. En total, 2.098 usuarios se han beneficiado de la fase de rehabilitación inclusiva virtual de Decree durante la pandemia. Entre las actividades de los programas de formación y otras que han servido para acompañar a los usuarios durante el confinamiento preventivo, logramos sumar 37.053 atenciones realizadas entre los diferentes grupos poblacionales, beneficiarios de nuestra oferta institucional. Se dice que de cada crisis surge una oportunidad. Nosotros hemos aprovechado este momento para ampliar la oferta institucional, llevándola a aquellas regiones del país en donde logramos caracterizar y registrar en cuatro meses a 544 nuevos potenciales usuarios. Estoy eternamente agradecido con el crimen de estos programas y no me cansaré de decirlo. Asimismo, sacamos provecho del tiempo de la cuarentena para capacitar a cerca de 20.000 funcionarios entre personal civil y uniformado del sector defensa y de la fuerza pública, con el curso Política de Discapacidad del Sector, asumiendo la fase preventiva ante la incidencia de la discapacidad, riesgo que se hace latente en todos los escenarios. Hemos innovado haciendo uso de la tecnología, las redes sociales y las nuevas plataformas para mantener informada a nuestra comunidad, usuarios y funcionarios de la entidad y del sector sobre diversos temas de interés. Seguiremos cumpliendo con las metas trazadas en nuestro plan de gestión a fin de garantizar una rehabilitación inclusiva de calidad, innovadora y creativa, bajo los más altos estándares de calidad, consecuente con las necesidades de nuestros usuarios y que se alineen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de rotero de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Por todo lo anterior, hemos logrado anteponernos a las dificultades que afronta en este momento la humanidad, con la firme convicción de lograr la excelencia en la misionalidad institucional que se nos ha encomendado. ¡Gracias!